Hola mis amigos suscriptores, recordándoles siempre que estoy para servirle, que pasen un feliz día lleno pues de amor con su familia, ya unidos y dándole gracias a Dios. ¿Qué les quiero decir hoy? Mire, hace pocos minutos le escribí a la una para ser exactos del día hoy, 19 de septiembre. Hola Bancolombia, feliz día, el amor y la amistad. ¿Hay información de fecha de pagos de ingreso solidario para esta semana sería? Le escribí a Bancolombia. Me respondió Bancolombia, hola, es un gusto saludarte, esperamos que te encuentres muy bien y feliz día, el amor y la amistad, me respondió Bancolombia. Queremos brindarte la siguiente información, no bancarizados, recordemos que los no bancarizados dicen que queremos contarte que el pago para las personas que no poseen cuenta se está realizando desde el 1 de septiembre hasta el 12 de septiembre. Recuerde que ya se acabó por no bancarizados, hasta el momento no han autorizado nuevamente, en cualquier momento lo irán a activar nuevamente para que se acerquen a cobrar los no bancarizados. A través de corresponsales bancarios, te invitamos a estar atento a los mensajes del gobierno nacional, puedes conocer si eres beneficiario a través del enlace de la página azul, ustedes ya la conocen. Ahora dice, bancarizados, te contamos que el pago del subsidio de ingreso solidario para personas bancarizadas se realizará desde la próxima semana. Te invitamos a estar atento a tu cuenta, sea Neki o Bancolombia a la mano para que realices el retiro. Escuche muy bien, Neki o Bancolombia a la mano para que realices el retiro. Alguna duda puedes validar ingresando pues a la página azul o puedes llamar al 018-094-555, te saluda Alejandra. Entonces, les quiero decir esto, la próxima semana ya es confirmado, lo dice directamente también el banco, lo dice la doctora Susana Correa, esperemos que sea así, quinto y sexto pago. Pero hay algo aquí y quiero que ustedes presten muchísima, muchísima atención. Escuche muy bien. Resulta y pasa que han estado llegando unos mensajes de texto al celular. A aquellas personas que como mi mamá, yo le tomé un pantallazo, pues aquí le tapé la cuenta para que no hayan de pronto problemas. Que ya tienen 0 el día, hace pocos minutos, le tomé un pantallazo de que ella tiene una cuenta de ahorros. Escuche muy bien. Ella no tiene ni a la mano, ni Bancolombia a la mano. Ella no tiene ni Bancolombia a la mano. Ella tiene la app personas, ella no tiene esta instalada. Ella solamente tiene cuenta de ahorros para que ustedes, por favor, tengan claridad. Ahora, como ella tiene solamente cuenta de ahorros, todavía no le ha llegado el mensaje que le está llegando a alguno que han recibido de ingresos solidarios los cuatro giros puntuales por su cuenta de ahorros como mi mamá. Le está llegando por mensaje de texto o al correo lo siguiente. Abre ya tu NECI para que recibas tu subsidio. De ahora en adelante el gobierno nacional te enviará el subsidio de ingresos solidario a NECI. Por eso es súper importante que abras tu NECI antes del miércoles 23 de septiembre. Escúcheme muy bien. Este mensaje le llegó a una persona directamente. O sea, ¿qué le voy a decir? Si a usted no le llega ni por correo, ni por ahorro a la mano, que instale ahorro a la mano o instale NECI, pues usted no lo instale porque este mensaje le llegó a un seguidor que se llama Jason Mercado. Me escribió lo siguiente. Wintor, buenas tardes, me acaba de llegar este mensaje. Le llegó al correo personal. Yo le dije que se le ha llegado personalmente a él y me dijo, Wintor, me llegó, fue al correo, al mensaje de texto no me ha llegado, pero le llegó al correo. O sea, le notificaron al correo. Entonces, estos mensajes están llegando propios. ¿Qué les quiero decir? Que como a mi mamá no le ha llegado este mensaje, ni que instale a la mano, ni que instale NECI, hay que dejar quieta la cuenta. No cancelarla, la cuenta de ahorros. Ahora, si a ella le llega este mensaje, como el subsidio ya no te llegará tu cuenta Bancolombia, queremos acompañarte para que tengas una mejor relación con tu plata y manejes a tu ritmo, bueno, el dinero y todo eso. Dice, ve a la tienda de aplicaciones y descubre todo lo que puede hacer. No pagas cuota de manejo, ni debes tener saldo mínimo. Además, saca plata sin costo en cualquier cajero Bancolombia o los corresponsales NECI. O sea, no vale nada ni tener la plata ahí, ni el manejo, ni retirarlo, no vale nada con NECI. A mí me encanta, la verdad, tener NECI. Ahora, ¿qué les quiero decir a todos ustedes? Yo sé que hay confusiones con los que han recibido en su cuenta normal, corriente de ahorros. En cuenta de ahorros normal, ustedes han recibido la platica ahí, los cuatro giros. Si a usted no le notifican por correo, por mensaje de texto, que usted debe descargar NECI o a la mano, o la aplicación a la mano, usted no la descargue. Ahora, yo les doy este consejo. Si a usted le llega el mensaje de texto como le llegó a Jason, como le está llegando a muchos, que instalen NECI o que instalen a la mano, ustedes háganlo, pero no vayan a cancelar la cuenta de ahorros normal, la tradicional, no la vayan a cancelar, déjenla quieta. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted instala NECI y dice, bueno, ya no necesito más la cuenta de Bancolombia y la cancela, de pronto hayan inconvenientes con NECI y no le puedan a usted validar la información. Y es mejor, mejor dicho, por prevenir todos los riesgos que hayan de que no pueda recibirlo, deje la cuenta abierta normal y si le llegó el mensaje de que lo abra por NECI, usted abra la cuenta NECI en su celular, es un monedero, es una aplicación a Play Store, ustedes colocan NECI, miren esta, ustedes colocan NECI, le aparece así NECI Colombia, la instalan, se registran, yo en mi canal, en la descripción les dejo cómo se registra uno, yo ya inclusive he hecho los pasos de cómo hacer registro paso a paso, ahí le pide que facial, que la voz, que números de documentos que son personales, háganlo con su número, que concuerde con la base de datos que tiene en la cuenta de ahorros, o sea, que todo sea el mismo número, es una recomendación que les doy, porque ahora estos mensajes están llegando a las personas y hay algo muy especial, de pronto hayan personas que no tengan celular inteligente, escuchen muy bien, que no tengan celular inteligente para poder instalar NECI, o para poder hacer el registro, entonces yo les pido por favor, si no pueden instalar NECI, quédense con la cuenta de ahorros y pues esperaremos qué es lo que pasa, porque ya esto pues obliga a que las personas, es como querer obligar que la persona abra NECI obligatoriamente o a la mano, aunque a la mano se puede instalar desde la SIM, desde cualquier producto desde la SIM, pero NECI no, NECI necesita un celular inteligente, entonces, para que por favor, reciban estos consejos, no cancelen la cuenta de ahorros tradicional, si le piden instalar NECI, instalen NECI, si le piden instalar ahorro a la mano, pues instale ahorro a la mano, alguna de las dos, ahora, si a usted no le llega mensaje como a mi mamá, pues usted no va a instalar nada, yo no le voy a instalar ninguna de las dos a ella si no le llega, hasta el momento no ha llegado ni que instale a la mano, ni que instale NECI, por tal motivo le voy a dejar la cuenta de ahorros tradicional, la que ella ha recibido sus ingresos solidarios puntuales, para que no de pronto, uno queriendo hacer más hace menos, ¿en qué sentido? Si yo le instalo al azar, supongamos al azar a la mano, y resulta y pasa que ella debía haber instalado NECI, que son de Bancolombia los dos, pero que ella debió haber instalado NECI, entonces después para cancelar la cuenta de la mano, eso es un proceso, que usted debe llamar al 018000-945555, o sea 4 o 5, entonces les recomiendo, yo la verdad me gusta mucho manejar NECI, porque es cero costos, no cobran nada, absolutamente nada, ni siquiera para retirar, ni para pasar dinero, es una recomendación que Quintor les hace a ustedes, porque yo la manejo, entonces un abrazo gigante, espero que reciban estos consejos, la próxima semana ya confirmado, a partir del lunes, o sea ya quedan dos días, y iniciarán los pagos, los que están bancarizados, porque aquí habla de NECI, Bancolombia a la mano, entonces no nos apresuremos a instalar a la mano a NECI, esperemos que nos llegue o el correo, con esta información, o nos llegue el mensaje de texto, diciendo que instalemos NECI, o instalemos a la mano, entonces un abrazo gigante, recordándoles siempre, que estoy para servirles, y que cualquier cosa, estén atentos, regálenme un manito arriba, y que pasen un hermoso y feliz día.